¡Suscríbete! 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 Tiene Ríos, mete el centro, un acudo de Guesta. Llegaré Dardy y la caza por aquí esta vez. Guerra. Y si está con Río, se muestra por adentro González Y en el centro está saúcido En el fondo turquilio, despeja como puede que está Para el 87 Que no estaba en la cuadra Y el que después va A empezar con traga Con Río Con Río Está subado Mucha inconveniencia Se quiere la descarga Este es el pato El mexicano el que salga jugando Con esta finta Al medio de Steve Gaia Pero luego la entrega es muy mala Muy buena La situación Que hace el balón En la posición Pero la sesión Para su compañero Que quería decidir Fue Leticia La tiene que sacar Camilo Río Guantía fuerte y larga Buscaba El cabezazo de Trujillo Acá es más Espera Eduardo Puña Más Puña No busca tanque Protege Trujillo Encuentra la cabeza De un defensor Potosino José Ganaba la posición Borda Termina perdiendo Estabilidad Y también el balón Se le fue por Debajo del botín A Valdunciel Esa es Férica Jordi Candia Vuelve a ser central Ahora No estuvo presente Saca Zamora Largo lo hizo El pase El saque Para buscar En la ofensiva A Valdunciel Que no pudo controlar Los centrales Que prácticamente Han sido los mismos En toda esta temporada Está corriendo Atención Garzón Anticipo Y la salida Es de Luis Trujillo Pelota arriba Sin embargo De cabeza Intentada Permitiéndole la posibilidad De jugar a Jiménez Arquero joven De la Academia Que está en el banco De sus clientes Pelota arriba Este es el quinto partido De una exaña En lo que va De este campeonato Ahí pelota retrasada Cuatro de ellos Como titular Contando este La pelota La toma Real Potosí Salida Ha recibido Cuatro goles Uraizaña En cuatro partidos Atención Se viene Borda otra vez Ha cambiado algo Si En treinta condiciones De locales Y los visitantes Que tuvo que afrontar Y es que Dejó la línea de cinco En defensa Para apostar Otra vez Atención Trujillo Otrujillo Para otro Pastor Está Pastor Y atento Uraizaña Hasta que volvamos Después de La Verde A la División Profesional En el Tahuichi Aguilera Porque tiene Que visitar Primeramente Aguavira y Montero Y después Independiente En su ¿Qué te parece? Duros encuentros Paramos Está cerquita Se ve entre los lumi Con Herrera A ver qué pasa en esta Ahí agarrones Y así Dice el árbitro Pierna fuerte Le arrebatan Le llega a Borda En su intento Derrota ese balón Juega cortita Rampa Por lo anticipa Muy bien Errira Se viene El rumín Corta Atento También Trujillo Gran trabajo De central Arriba Para Escalante Está Leiner Gana Leiner Gana Leiner Este juego Por supuesto En los 83 minutos Disputado Un poco más de 40 En realidad El balón Estaba Disputado Pelota arriba Corta Real Potosí Presiona Espenhai Atención Rojas la tiene Para Espenhai Muy anunciado Y muy débil La entrega O el paso La evolución La toma Real Potosí Seguirá Equipoli Esclosion Y la reacción De Blumi Pelota arriba Ronald Leiner Lo rechaza Corta Sin embargo Trujillo Que gana Por arriba La toma Ahora Ondra Real Potosí Anacar Regaladora El conjunto Millonario Atención Domina Esa pelota Remata Del sur De Algarañas El nuevo Unidades De ataque La tienda Algarañas Media vuelta De Algarañas Rebote Recogido Por Fernando Sauceno Pierdas El paquetillo De internet Ilimitado Por dos horas Que además De dar 100 megas Para utilizar Durante Todo el día 23.59 Y todo Por solo Cinco Bolivianos Para Sauceno Sauceno Con el Espérico En parte El propiedad Para Borja Los Arteneance Artenece Artenece Rebanta Borja Los Un reloje Atine Leinen Escalante Abo De Moral De Moral Base Como Riven En B De Moral Lo De Moral Or De Moral Por Árabe Para La Para De Moral Para 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 Do Do Riven Centro De Moral Quino Con Por Ex El jugador, exterbolista, Robert Piñones, parece que tiene la opción. El Eula es para retornar a las canchas de cupo, el montón de trabajadores. El jugador, el río en centro de despejo Trujillo. Deja Trujillo, se encuentra en el barrio. Flores, Flores con Árabe. Árabe con la pelota con Árabe. Va el paso entretenido, surge desde atrás. Un hombre que comienza. Su pasado con Bolívar. La pelota en salida, la toma Carlos López Rubio. En 7 minutos. Está jugando desde el fondo Real Motociclo Luis Trujillo. Se juntaron los mexicanos arriba, el rodazo de bordo, atención. La pelota en salida para el equipo Motociclo, la que moría. Porque es entonces, no es. Tremenda pandemia, Trujillo la miene. Trujillo que reviente esa pelota sin dirección. Complica la bajación en el barrio de Valle. Lo va a pegar Trujillo, arriba. Buscando que los hombres ofensivos se mudan y ese monte de cabeza. Y atención con esto. Hay más números de ellos. Se viene Villamil. Villamil, eh. Buscapio no encuentra a Trujillo. Pero bueno. Decía por algunas jugadas que hacía el equipo de Bolívar. Muy molestos. Ambos. Se trataba con el arbitraje la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, ya había marcado el costo. Que venía de ganarle a Lubin y que ahora se reencuentra con las derrotas frente a la... La academia, la paseña que ahí se presente. Y se pone a 10 puntos de Miller Díaz-Drognes. Mendes que reviente ese balón. La banda por un costado. A ver, Perota para Real Potosí. Mirá qué dato lanza Víctor Quispe, que no nos habíamos dado cuenta. Que ahora mismo Bolívar está jugando con un equipo 100% nacional. Ah, qué detalle. Sí, 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 sí. Buen debut del central. César Martins. Perota. Que reviente Trujillo. Otra vez Bolívar. Hernando Reyes. Se ganó a celebrar la mitad de la cancha. Ojo con esto que sí. Que viene Henry va Henry. Trujillo. El mexicano luego lo empujaba. Entre los muchachos de Oriente. Platini un aplauso. Muy corto, muy alestido de Platini. Por el otro lado, la hueca del técnico. El compañero que dije Real Potosí. Detrás ahí es elote y agarrate. Porque se viene el contra. Aquí que lo tiene Rivero. Vino Brasca, arriba. Que por allá va despegando Ponte. Es insuficiente el pase. Por eso facilita la tarea de recuperación de Trujillo. Mirá qué grande. La dos de salida del Pépol. Fernández. El palomita responde a Ponte. Rota Morales. También un horizonte más lejano. Beca Minga que se deja fácilmente. Anticipo de Caire. El rebote. Lo va tomando Trujillo. Ahí está el mexicano. Por alto en la búsqueda de Ángel Ortiz. Y ojo que está escalante. Metido en centro. Rebotaba en García. Le termina sacando Torrego. Desvía con corte de cabeza. Castillo. A las espaldas Trujillo. Buen anticipo de Caire. Dani Reyes. La colaboración de Dani Rojas. Violento remete hasta la mitad de la cancha. Abajaba a medias Castillo. Intentaba real. Siete minutos ya del primer tiempo. Gana el refineros por un tanto contra cero. Gol de Castillo. Largo empío. Vuelven a buscar al negro que pelea con Jordi Candia. Bloquea Trujillo. Por alto. Arriba devuelve Caire con golpes de cabeza. Adelante su nariza que da fluidez. Maduro rego. Corre de Enri Baca. La saca por un dos malo del jugadín Crescensio. Muchas opiniones. Toma el protagonismo. La salida bautizal. Por alto. El juicio devuelve con golpes de cabeza. Se anticipa Rivera. Es notoria la infracción sobre el ex. Ahí Dani Rojas. El rebote casi lo va tomando. Ronaldo Sánchez que todavía no participó en el partido. Se metía por detrás. El jugador Borda y la salida para Oriente. Que gana por Chingoni. Dos tantos contra cero con Dani Rojas. Se la quiso meter profunda para Ronaldo Sánchez. Que me parece que es lo que va. Desde que ingresía se va a venir una modifica. Vivió en Oriente Petrolero. Experimentaron modifica. Pero está por alto. No debía el prestigio. De que la llegó para Ale. No te puedo creer. Conjunto de Bolívar ahí. La general de Vila Norte. Va a levantar el centro. Se le encanta. Señor Saavedra. El cuerpo lanzamiento. Le estira bien para arriba. Primero la defensa. Conjunto de Real. Intentaba irse al escalante. Y el árbitro dejó seguir la jugada. Puso la pierna. Aguapeando a Gutiérrez. Señoras y señores. El balón para Saavedra. Le devolvían a Saavedra. Sacó la gente para Rodríguez. La tiene Rodríguez. En el perico. Esa es la parte de Bolívar. Tendrá para Miranda. Miranda para Saavedra. La quería cienciar para aquí. Vaya Miranda. La pelota que viene para el segundo. Tiene Bolívar jugando a Fernández. Se va Fernández. El centro que tiraba Fernández. La defensa. Para Rodríguez. Fernández. Se anticipa al defensor de Real Fotosi. Le gana el salto. Pone la pierna. Y manda el balón al fondo. De la red. Este es el gol tranquilizador. El gol calmante. Que estaba necesitando Bolívar. En este primer tiempo. Imaginamos que ahora. Se va con la Miranda. Se va con la mano. Se está paulando a Fernández. Se quiere ir por el mismo. En este lugar. Llegaba esta pelota de la del. La dejaba pasar. Estaba solo Saavedra. De la Miranda. Que se juega en las clasificatorias. Buena pelota. Se viene. Anda. Le canta el segundo. Le canta el segundo. Le canta el segundo. Puso el paso al medio. Se equivoca. Que anda. Se me pasó. Va a levantar el centro. Aparece. Descarada por el centro delantero. Pero Saavedra en el área. La rica vuelta de Saavedra. Le pegaba el arco. Es que la vuelta. Atención. Que se viene Saavedra. Saavedra. Alejandro. La pelota para Dejerano. Dejerano en el área. El centro. Primero el defensor Trujillo. Quería insistir. El plantel de Bolívar. No sé si los ha convencido del todo. De todas maneras. No ha sido el mejor partido. Se viene Bolívar. Para levantar el centro. Rodríguez. Buscando a Zalicu. Primero la defensa del conjunto. Ahora con Baca. Zalicu pide por el medio. Atención que metieron para Zalicu. Se cruza el defensor. Primero Trujillo. Quedaba sentido. Trujillo. La pelota se ha ido. Con Justiniano. Fernández. Que deja el balón para su compañero. Granel. Lanzando. Largo pelota. Tazo. Buscando arriba. Primero. Se cruza. Eguino. Sacando el balón. Por un lado. Decir que deje tranquilo a sus puestes. Ya sabemos que es un público exigente el de Bolívar. Pero no va a tener mucho problema para trabajar la semana Nacho González. Digo, no.